Señor Edmundo Rodríguez, quien es morador ascopano, y que bueno, pues radica en Lima y viene de visita de vez en cuando a su pueblo, a su tierra querida de Ascope. Tiene una queja bastante interesante acerca de, bueno, le ha llamado la atención los izamientos que se dan cada domingo, en donde los cuales él recuerda que antes había pues afluencia de público y el respeto hasta ese símbolo patrio, pero ahora pues es vergonzoso poder ver solamente tres personas y una mascota, me indica, ¿no? Es la indignación que usted siente. ¿Cree que se ha perdido de alguna forma, señor, el amor a los símbolos patrios, o que no hay de repente la verdadera forma de poder acercarse al público y tener pues la concurrencia necesaria para este evento protocolar? Bueno, mire, yo pienso de que falta el manejo de las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, retrocediendo un poco atrás, años anteriores, cuando hubiera un distrito de Ascope, se izaba la bandera con todas las autoridades, ¿no? Se oficiaba, no sé si se podía exigir, porque yo pienso que esa es una obligación de estar en el izar la bandera los domingos, sobre todo, porque esa es una fiesta, ¿no? Pero, sin embargo, yo vengo y veo, pues, dos policías, un can ahí en la plaza de armas, los chicos que están sin esas banderas están subiendo en las bancas, la policía no le dice nada, nosotros quizás hemos tenido otra disciplina porque salimos del colegio y nos enseñaban. Había el respeto a los símbolos patrios. ¿Usted cree que ahora ya se ha perdido este tipo de valores y respeto a los símbolos patrios? Yo pienso que ya se ha perdido por culpa de las autoridades, no porque la gente sea así, ¿no? Pero los que tienen el manejo de la subprefectura y de las gobernaciones deben exigir a todas las entidades públicas que participen. Hablando de eso, usted me comenta que ha ido a reunirse con el subprefecto para poder decirle, oiga, un momentito, ¿qué pasa acá? Ustedes son solamente tres las personas, ya no hay izamiento. ¿Qué es lo que le ha respondido? No, yo fui, antes de este subprefecto que está ahora, con el señor subprefecto, yo conversé con el anterior y parece que mis palabras también cayeron en saco roto, porque sigue igualito, sigue los izamientos, con dos personas, Lino Nacional, Lino Ascope y punto, y se retiran. No hay ese amor, se ha perdido toda esa bondad que teníamos, ¿no? Yo ahora he publicado en mi Facebook, he publicado de dos fotografías, dos fotografías antiguas, donde se izan antes y después, ¿no? Entonces, esa es una demostración de que cómo se izaba antes nuestros símbolos patrios, ¿no? ¿Usted de alguna manera insta a la juventud a que participe y a las autoridades de que de alguna forma también sean obligados para que puedan participar de esta fiesta que debería de ser los domingos al momento de izar el símbolo patrio como es nuestra bandera? Por supuesto. Sobre todo las autoridades que... Bueno, el subprefecto me contestó que las normas han cambiado, que ahora no es obligatorio de izar una bandera con sus respectivas autoridades, ¿no? Y me llama la atención que el subprefecto me diga que... Hemos conversado con él y me dice que él va y oficia, y los directores del colegio, de la escuela, de ese que... Según él dice que le dicen que están ocupados, que tienen otras cosas que hacer. Mire, sin ir muy lejos, usted va a Chocope, que es un distrito, y cuando izan la bandera van todas sus autoridades. ¿Por qué un distrito hace eso y una provincia... No es justo que una provincia... Hicen de esa manera nuestros símbolos patrios. Doctor, hemos podido apreciar cómo es que en algunas imágenes que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp, se logra apreciar la poca concurrencia que existe dentro de los izamientos al pabellón nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se hacen las coordinaciones respectivas con autoridades, con diferentes instituciones, o es que de alguna forma no se han hecho las coordinaciones respectivas porque vemos solamente la policía muchas veces presente en el izamiento del pabellón nacional? ¿Por qué usted cree que se debe a esto? Bueno, hay muchos factores que justamente implican o afectan la poca concurrencia de la población dentro de los izamientos. En realidad, muy a mi parecer, es que se ha venido menguando el hecho de que se deje de lado los temas del civismo, que antaño estaba muy presente dentro de las asignaturas de nuestros colegios. Ahora ya no están, ya no existen. También mucha dejadez, no hay una escuela de padres en donde se pueda llegar y poder invitar a los mismos, por más que se cursa invitaciones. Alguno de mis subprefectos sí lo hace, por ejemplo, en Razuri, la subprefecta local sí logra hacerlo, tiene una concurrencia mediana para arriba, en lo que cabe también, porque no superan los 200, pero ya es algo con relevancia a los demás. Estamos hablando de 200 para 3 personas, señor subprefecto. Por supuesto, sí. Inclusive, cuando yo aquí llegué la primera vez a hacer misamiento, solamente tuve la presencia de dos efectivos policiales y dos de mis tenientes. En embargo, ya ha ido aumentando en calidad o en proporción como ha estado ya llegando a ellos. Ahora me falta trabajo con ellos para que ellos mismos me vengan con sus vecinos o los inviten también. Señor subprefecto, la ley no ampara para que pueda haber algún tipo de sanción, imagínense, como autoridades representativas que son los primeros o los pioneros que tendrían que estar ahí, para que pueda de alguna manera, valga las circunstancias, exigir ya la presencia de los cizamientos, igualmente también forzar un poquito las instituciones educativas para que puedan, pues, de alguna manera motivar el amor hasta nuestro símbolo patrio, en este caso nuestro pabellón nacional La Bandera. ¿Pero qué hago yo sancionando a mis tenientes cuando es la población la que con su presencia y compromiso la que debería estar aquí primera? Ya nace de cada uno. Es más, mis propios vecinos ni siquiera aparecen y estando cerca. ¿Piensa usted entonces que, digamos, hay un desamor hacia nuestros símbolos patrios? ¿No hay una motivación que de alguna forma, pues, se logre sentir, en este caso, en los momentos de los cizamientos? Más que desamor, creo que hay un desgano, ¿no? Una falta de compromiso, cogiendo mis propios términos, de parte de todos. Tal vez por las mismas actitudes que anteriores autoridades no han hecho partícipe a la población. Intentamos de mejor manera traerlas, pero a veces el tema burocrático, como ya me está viviendo, me absorbe en tiempo y no puedo dar lo mejor de mí como para poder manifestarlo en los hechos.